9 de la mañana, 22 minutos, nos metemos en otros temas de actualidad. Reaparecieron este verano las cianobacterias, las lluvias han sido insuficientes, ya vuelve a aparecer la palabra sequía en el horizonte. Por otra parte, aumentaron las denuncias ambientales en diferentes puntos del país, sobre todo en la costa. Todos estos temas entonces van a ser tema de diálogo con el subsecretario de Ambiente, Gerardo Amarilla, a quien le damos la bienvenida. Buenos días, muchas gracias, un gusto como siempre estar aquí. Un gusto recibirlo. Bueno, ¿cómo valora el tránsito de este verano? Había cuenta, por ejemplo, que reaparecieron en el marco de la ola de calor las cianobacterias. ¿Cuál es la situación al día de hoy? Bueno, en realidad hoy estamos un poco mejor de hace algunos días atrás. Era previsible que aparecieran y el Ministerio estaba monitoreando esta situación porque se dan de alguna manera las tres condiciones necesarias para que se den estos bloom de cianobacterias que tienen que ver con la falta de precipitaciones, que el agua queda estancada en lagunetas, en represas, en arroyos que se cortan en su circulación y que de alguna manera esa agua queda estancada, con altas temperaturas y con aporte de nutrientes, que son los tres factores que generan estas floraciones. Después, cuando el agua corre, termina eso llegando a las playas. Generalmente se ven primero en Soriano, en Colonia, después en San José, en Montevideo, Canelones. Ya cuando llegan a Maldonado se ven un poquito en el oeste de Maldonado y luego se disipan porque el agua salada rápidamente las diluye. Estamos hablando siempre de qué hacer una vez que aparecen, que parece ser inevitable. ¿Es inevitable? ¿Qué trabajo se está haciendo para evitar justamente el aporte de nutrientes que con las condiciones que no podemos controlar, que son de lluvia, no lluvia, etcétera? Exacto. De los tres factores hay dos que no controlamos, como decís tú, la temperatura y la falta de lluvia, no podemos controlarlas. El tema del aporte de nutrientes, en alguna medida lo podemos controlar. En alguna medida no porque en definitiva también hay aportes de la naturaleza, residuos vegetales que a veces llegan al agua y que terminan transformándose en nutrientes y alimentos para cianobacterias. Pero claramente en algunos aportes que tienen que ver o en la producción o en las ciudades, que también son grandes aportantes de nutrientes a veces con la falta del tratamiento de agua, por ejemplo, terminan aportando. Bueno, allí tenemos que trabajar, hemos avanzado, en algunas cuencas hemos trabajado y hemos hecho coordinaciones con varios productores y varios sectores de producción, como los lecheros, por ejemplo, o con la agricultura en algunas zonas también, a los efectos de mejorar lo que son las vallas empastadas, que son lugares que se dejan cerca de los arroyos y de las cuencas para que los nutrientes puedan ser filtradas por la vegetación y no llegar al agua. ¿En qué lugares concretamente se ha trabajado? En el arroyo de San Salvador, en Soriano, que es un tema, un foco importante, porque hay mucha agricultura. En la cuenca de Santa Lucía, allí con el tema de los lecheros se ha trabajado mucho y realmente los lecheros han entendido que muchos de los residuos que generan en la propia producción lechera pueden ser, digamos, captados y vueltos a revertir a lo que es la pravera como nutrientes, como fertilizantes, y eso ha permitido que haya un proyecto de economía circular que ha tenido su avance importante, que creo que alcanza a más de la mitad de los productores lecheros de la cuenca de Santa Lucía. Amarilla, ¿y cuándo se pueden empezar a notar estos cambios? Sobre todo en esa calidad del agua y de evitar la proliferación de cianobacterias. Bueno, es un proceso largo, es un proceso largo, que obviamente va a haber cambios, seguramente se van a notar los cambios, pero lleva su tiempo. ¿Años? Sí, lleva años, lleva años. Y lo que podemos hacer también, bueno, hay varias tecnologías para trabajar. Primero, detectar tempranamente, que ya lo está haciendo el Ministerio de Ambiente, a través del portal del Observatorio Ambiental Nacional, podemos detectar la presencia de las condiciones que pueden dar cianobacterias. ¿Pero eso qué significaría dar un aviso temprano? Un aviso temprano que en 3, 4 días va a haber cianobacterias, según las condiciones que tenemos hoy. Y eso permite, por lo menos, alertar y generar lo que es el protocolo de aviso a los bañistas, en las playas, la bandera sanitaria, que tenga una forma también de alertar a la gente de que no se acerque, que no se aproxime, que no se bañe, que no pise la arena donde están estas manchas verdes, que en definitiva terminan generando después afectaciones a la piel, irritaciones o alergias. Ahora, más allá de las medidas que se puedan tomar, el caso de la cuenca del río de Santa Lucía, que tanto se habla, y que, bueno, tiene mucho que ver con la producción del departamento de canelones particularmente. ¿Los efectos que puedan venir arrastrados desde Brasil o la incidencia de Argentina? ¿También impactan? Claro, porque ahí digo, podemos tomar un montón de medidas, pero somos diminutos, minúsculos, al lado de esas dos potencias que siempre vuelcan sus efectos a nuestro país, y sobre todo a las cuencas del río de Santa Lucía. Claramente, en el río Uruguay allí, como tú lo decís, el río Uruguay en realidad nace en Brasil, después pasa por Argentina y en definitiva recibe aportes de nutrientes que llegan a nuestra cuenca, digamos, a la zona baja, lo mismo con el río Negro, que nace en Valle, y que en pleno Brasil, una zona muy sojera, y allí entra ya con problemas serios. Entonces la pregunta es, si Uruguay toma todas esas medidas, si viene la contaminación arrastrándose de esos países. Sí, y ahí estamos trabajando en conjunto, hay algunos proyectos de manejo integrado de las cuencas, ya en la cuenca del Cuareim con Brasil, y en la cuenca obviamente del río Uruguay, donde trabajamos en conjunto con los países que la integramos, y por supuesto que también en la zona este con Brasil, lo que es la cuenca de la Una Marín, estamos trabajando juntos, y hay unos protocolos de trabajo, trabajos técnicos, de cooperación técnica, lleva mucho tiempo, pero claramente hay avances, se pueden advertir avances en los últimos tiempos. Entonces, en el futuro es casi improbable que no, o sea, que no aumente la presencia de cianobacterias. Estamos trabajando para que se reduzcan, para tener la vuelta temprana para que se reduzcan, incluso estamos viviendo alguna tecnología en lo que son los espacios más pequeños, como las lagunas, costeras, o el lugar donde toma oce agua, que allí hay varias tecnologías que han sido presentadas, hemos generado una comisión de trabajo del Ministerio de Ambiente junto con la Universidad de la República, y conoce, hace efecto de ver algunas tecnologías, algunas que tienen que ver con ondas electromagnéticas, que se colocan en el agua a través de unas bollas, que emiten estas ondas con energía solar, se generan, que también estamos evaluando el impacto que podría llegar a tener en la vida, en el resto de la biodiversidad de estas sondas, algunos productos químicos, algunos productos biológicos, que también son microbacterias que se comen en las cianobacterias. Tenemos también un equipamiento que hemos visto que se usa mucho en la costa de Estados Unidos, que tiene que ver con ozonificación y oxigenación del agua, con barcos o balsas que generan un movimiento del agua que también impiden la generación de cianobacterias. O sea, son todas medidas paliativas que estamos evaluando. Como hay por ejemplo en Laguna del Diario que se ve en la máquina. Exactamente, esa máquina de Laguna del Diario en realidad lo que hace, además de mover el agua, que es un ejercicio que ya le sirve al agua para oxigenar, también lo que hace es cosecha vegetación, que hay un exceso de vegetación, que también consume el oxígeno del agua y eso también a su vez favorece la generación de cianobacterias. Y antes de cambiar de tema, ¿qué seguimiento se está haciendo de la presencia de cianobacterias en fuentes de agua que toma oce para agua potable? Se había mencionado, incluso se puede percibir Magdalena que tiene fino detección del agua potable, pero bueno, se había advertido que podía haber algún cambio en el sabor, etcétera. Sí, hubo algún episodio en algún momento puntual acá en la costa de Canelones, cerca del Parque de Plata allí, en alguna de las cuencas donde toma agua oce, pero bueno, fueron algunos días en los que hubo, digamos, el riesgo de este problema y que se advirtió que podía haber algún olor distinto del agua, algún sabor distinto, alguna percepción distinta, pero que en realidad fue pocos días el riesgo y creo que no fue muy importante. Amarilla, ¿qué pasa con la mortandad de animales, peces? Vemos algunas situaciones que se presentan, algún verano sí, otro no, con ballenas. ¿Qué es lo que está pasando? Y pienso, por ejemplo, en algunos cambios que se han dado. Hemos visto en estas últimas semanas un cambio radical en el agua, incluso de Montevideo, no mucho más clara, más salada, más tibia. ¿Qué es lo que está pasando con esos fenómenos? Bueno, yo creo que el efecto del cambio del clima lo estamos percibiendo claramente. Entendemos que hay, y lo hemos estudiado, el asunto de los cambios de los vientos y el cambio de las mareas. Hay un cambio importante en las costas uruguayas que lo estamos percibiendo y que de alguna manera lo estamos estudiando en virtud de lo que significa la adaptación al cambio climático. Tal vez sea una situación que nosotros no podemos controlar también, que en definitiva... Claro, llamó la atención en los últimos días los peces en Piliápolis. Los peces en Piliápolis, estamos sacando muestras, ya hay un trabajo conjunto, si bien es Dinara, el Ministerio de Granadería, es el órgano competente. Hemos trabajado conjuntamente también con técnicos del Ministerio de Ambiente y de la Intendencia para tomar muestras de esos peces y tratar de identificar cuál fue la causa, que a lo mejor está cerca de las costas nuestras o a lo mejor está lejos, como el caso de la ballena que recién veíamos, que hace días que está, digamos, muerta y está, digamos, quizás de dónde viene y cuál fue la causa de su deceso. Y bueno, ahí nos dio posibilidad de sacar muestras, pero estamos estudiando, es un tema complejo, que lleva mucho tiempo, que lleva mucha investigación y que por supuesto el Ministerio de Ambiente aporta a sus técnicos y sobre todo el trabajo de campo, pero también aquí hay involucrados que son básicamente de la academia, que tienen que de alguna manera también ayudarnos a tratar de descifrar cuál es el origen y en lo que sea posible, en lo que podamos, tratar de evitar las causas que generan estas consecuencias. ¿Qué riesgo genera ahora la ballena? Ya sin vida, en estado de descomposición, en las costas, bueno, en la arena, ¿no? Donde está cerca de la gente, ¿qué trabajo se hace a partir de ahora? Claro, claramente lo que aconsejamos es no hacer el cárcel animal, porque en definitiva también puede generar alguna afectación, no solamente en el ambiente, sino en la salud humana, este cuerpo tan grande de descomposición y allí hay un trabajo conjunto para tratar de coordinar, quitarla de la playa y enterrarla en un lugar seguro. Eso va a suceder en las próximas horas. En las próximas horas, exactamente, se están haciendo las coordinaciones. ¿Qué pasa con la falta de lluvias? ¿No? Que empieza de alguna manera a prender algunas luces de precaución, al menos. Estamos en una situación comparable al año pasado, hay algunos episodios puntuales de precipitaciones, ¿cuál es la realidad al día de hoy? Sí, en realidad lo que tuvimos... Porque por esta fecha estábamos empezando a hablar del tema del año pasado. Exacto, sí, un poquito antes incluso, en enero estábamos con emergencia agropecuaria, este año tuvimos emergencia agropecuaria, después de cuatro o cinco años creo que de emergencia agropecuaria continua, este año fue el primer año sin emergencia agropecuaria. Eso da una pauta de que hubo precipitaciones, sobre todo en el final de la primavera y en el principio del verano, importantes en las cuencas altas, digamos, de nuestros arroyos, nuestros ríos. Eso ayudó a que tuviéramos una cantidad de agua importante. También hubo, a partir de lo que fue la experiencia del año pasado, creo que un manejo de una gestión mucho más cuidadosa del recurso y que se nota incluso en el consumo. De la gente, me parece que hemos aprendido de todo lo que fue la sequía el año pasado, a ser mucho más cuidadosos del uso del agua. No hubo este año ni picos, ni récord de uso de agua potable como había habido años anteriores. Eso también genera un aumento de la conciencia. Y si bien tenemos algunos episodios en algunos lugares puntuales de falta de lluvias continuadas que generan alguna preocupación, creo que hemos tenido una secuencia importante de agua que permite decir que no estamos en emergencia hídrica. Paso Severino está bien. Está bien Paso Severino, hay un buen caudal, también tenemos Canelón Grande allí, un buen caudal de agua, o sea que tenemos reservas... Lo que pasa es que el año pasado las compuertas se abrieron a destiempo, eso era lo que se denunciaban de parte de algunos productores, ¿no? Que no se había considerado por lo menos lo que se venía y bueno, han quedado así. No podría opinar sobre eso, pero en realidad lo que sí sabemos hoy es que tenemos las reservas a tope, con buen recurso y igual de todas maneras no está prevista un episodio de sequía como el año pasado. Amarilla, bueno, aumentó la cantidad de denuncias que recibe el Ministerio de Ambiente, ¿de qué índole son y de qué zonas provienen mayoritariamente? Bueno, sí, en realidad es un aumento sostenido, este año tal vez dio un saltito, el primer año tuvimos 800 y poco, el segundo año casi 900, el tercer año 900 y este año 1.300, o sea, un 30% de aumento en este año, eso supone casi 3,5 denuncias por día que recibe el Ministerio de Ambiente. La mayor parte de las denuncias se concentran en las zonas costeras, departamentos Montevideo, Canelones, Maldonado y Rocha, son los departamentos que encabezan el porcentaje de denuncias, con un porcentaje importante, digamos, en cuanto, más allá de la población, está, digamos, Canelones muy poco por debajo de Montevideo y enseguida lo sigue Maldonado y Rocha, esos tres departamentos son los que más han hecho denuncias. Las denuncias tienen variados temas, tienen básicamente residuos, es uno de los temas importantes, fauna, es el, podríamos decir, el segundo hito que se marca, temas vinculados a las zonas costeras, ya por construcciones o por vehículos que andan en la zona costera o por fuego, luego tenemos una serie ya de denuncias menores que tienen que ver con ruido, algunas aguas servidas o en ocasiones de aguas que no corresponden, o algunas contaminaciones en la atmósfera por humos o vapores. ¿Y qué capacidad de solucionar o al menos intervenir está teniendo el Ministerio de esa cantidad de denuncias, que no son pocas como usted dice? Sí, bueno, en realidad tenemos una respuesta casi del 90% de las denuncias, tenemos generalmente respuesta y se llega al final del trámite. De las 1.300 denuncias, bueno, más o menos se caratulan un poco más de la mitad, un 60%. Hay un 40% que no son competencias del Ministerio de Ambiente, ahí nosotros lo que hacemos es básicamente, si es un tema de bomberos, o un tema del Ministerio de Ganaría, o intendencias departamentales, que básicamente son más o menos las competencias que tenemos muy similares o compartidas en diferentes áreas, lo que hacemos es trasladar la denuncia a los organismos que tienen competencia. Del 60% que más o menos caratura el Ministerio, se llega básicamente a casi un 100% de resolución final y decirle al denunciante cuál es el fin de su denuncia, si terminó una multa, una inspección, un descomiso, o una acción concreta del Ministerio en un expediente. Amarilla, le quiero consultar y para aprovechar y hacer eficientes estos últimos minutos. Primero, por los proyectos que han sido polémicos, el caso de Punta Ballena, el caso de la ampliación o por lo menos la unión del anillo perimetral, la ruta 102 con la ruta 1, son proyectos que de alguna manera pueden perjudicar determinados ecosistemas, y que han generado protestas, manifestaciones. ¿En qué medida se puede equilibrar lo que son proyectos privados y el interés de inversión que puedan generar para algunos departamentos, para beneficiar en algunos aspectos a la población, con justamente poder perjudicar zonas que tendrían que estar como, por lo menos en un estado de preservación, no? Sí, ahí hay que buscar, la posición del Ministerio de Ambiente entenderá que no es fácil. Es buscar el equilibrio, el justo equilibrio entre el desarrollo, el trabajo, el empleo, la inversión, los derechos de propiedad y la legítima expectativa de lucrar o de generar, digamos, construirse su casa o una obra, con el cuidado del ambiente, la biodiversidad, el agua, los recursos naturales. Buscar ese equilibrio es la posición del Ministerio de Ambiente y yo creo que en definitiva lo que intenta hacer es tratar de ser lo más objetivo técnicamente posible de qué es lo que se puede hacer, hasta dónde se puede ir y hasta dónde no se puede ir. Y en ese hasta dónde, justamente buscar las medidas paliativas de corrección, todos los temas vinculados a las grandes obras del país, sobre todo en los últimos tiempos, lo que fue el ferrocarril central, lo que fue la instalación de las plantas de celulosa, nuevos desarrollos en la costa, tienen cada vez más una tensión de la ciudadanía que nos interpela como Estado y como sociedad a tomar una decisión que sea lo más correcta posible y que pueda buscar ese equilibrio entre el desarrollo y el cuidado del ambiente, que es un tema, no es de Uruguay y no es nuevo, cuando surge el tema ambiental allá en los 70, fue el tema que se planteó en la primera conferencia de Estados Unidos, el primer ministro de Alemania que estaba muy preocupado en cuidar el tema ambiental, y el representante de Brasil que decía, bueno, sí, pero yo tengo que buscar el desarrollo y resolver los problemas básicos de mi ciudadano. Y ese punto de equilibrio es el que el Ministerio de Ambiente tiene que justamente hoy buscar y tratar de encontrar con argumentación técnica y con la capacidad de ser lo suficientemente, digamos, firmes para decir, esto se puede hacer y esto no se puede hacer según la legislación. ¿Sale la ley de delitos ambientales en este periodo? Espero que sí, nosotros hemos hecho alguna, además de ir al Parlamento en el periodo pasado, yo en realidad tengo un vínculo con el proyecto de ley porque fui uno de los que presentó en su momento siendo parlamentario, luego fuimos con el Ministro Peña y después con el Ministro Rubí a la Comisión de Senado a defender el proyecto, y ahora está en la discusión en la Comisión de Diputados. Creo que es importante que Uruguay avance en una legislación ambiental penal, como está el resto de los países de la región, el resto de los países de Mercosur tienen delitos ambientales, Europa ya hace bastante tiempo, otros países también avanzados, Uruguay está un poquito relegado en el tema, creo que sería oportuno buscar una normativa que sobre todo establezca una norma que sea fundamentalmente disuasoria. ¿Ven que hay interés en los legisladores de lograr aprobarlo antes de que termine este periodo? Creo que sí, que hay interés en los legisladores, porque además es una necesidad, y este aumento de denuncias ambientales y la sensibilidad que tiene el tema de la sociedad, creo que es la mejor justificación de entender que la sociedad está reclamando que haya medidas de corte penal que básicamente ayuden a disuadir de la gente que genera estos impactos ambientales. Amarilla, muchas gracias por estos minutos. Muchas gracias a ustedes, como siempre. Gracias a ustedes, como siempre.